Como me gusta esa negra Y si le digo que la quiero, se pone más pretenciosa Como sabe que la quiero, se hace la desentendida Ella es feliz en la vida, porque por ella me muero Ella es feliz en la vida, porque por ella me muero Si le hago cara a Antoña por aquí, si le hago cara a Antoña por allá Si le digo piropito perentón, si le doy un besito mordelón Y entonces se me tira la condena, conmigo no quiere nada Se me hace la de rogar Y yo le digo que porque se porta así Que porque me hace sufrir como un infeliz mendigo Música Si le hago cara a Antoña por aquí, si le hago cara a Antoña por allá Si le digo piropito perentón, si le doy un besito mordelón Y entonces se me tira la condena, conmigo no quiere nada Se me hace la de rogar Y yo le digo que porque se porta así Que porque me hace sufrir como un infeliz mendigo Para que sepa mi ojito Música Upa, upa, upa Hey, hey Música 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 Música